Termina lo que ya empezó Amor prohibido, besos prohibidos Estamos con parte del mismo aire prohibido A veces yo pienso que no tienes sentido Pero cada vez que te veo no me has sentido Para mí no tengo un encasiva en el dinero Me encanta cuando van pa' la pajama de mi cielo El tiempo que tenemos se nos hace pasajeros Si la pasión no es un prisionero Soy el amante, el que siempre te responde Soy el amante, el que vives conmigo cuando sea De que no importa, no sé Realmente, que con mi alma estarás bien Conmigo te sientes limpia Dile aquí por eso le decís que eres tan simple ¡Vamos! 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 ¡Vamos!